saludos 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 que tal sean todos ustedes bienvenidos una vez más señores en el día de hoy el día de hoy yo voy a tratar de dibujar list un insecto así es como todo lo escuchan un insecto el causante número uno de muertes en el mundo yo soy el sánchez ahí está el vídeo uno de los insectos más habituales del verano es sin duda el mosquito y uno de los más conocidos y también temidos es el mosquito tigre también conocido como un mosquito tigre asiático o por su nombre científico como aedes albopytus es de tamaño de 3 milímetros pudiendo en ocasiones alcanzar los 10 milímetros de lómito su característica más reconocible es el color ya que tiene un tono negro con líneas blancas tanto en el tórax como en el abdomen cuando pica es por el día y se ha convertido en un verdadero peligro para el mundo todos sabemos que el mosquito le encanta la noche pero éste al contrario de los demás le encanta picar en el día es muy adaptable a las condiciones climáticas seca o caliente este mosquito se alimenta de neptar de flores a diferencia del macho la hembra se alimenta de sangre para formar los huevos los mosquitos hembra necesitan la sangre de la que se alimenta de ahí que antes y después del apareamiento se alimentan de ella en ese momento las crías permanecen en el agua respirando con un tubo que tienen en la zona del abdomen a partir de ese momento el mosquito debe pasar por cuatro fases diferentes se reproduce muy fácilmente y rápido en 30 minutos un huevo de este mosquito erupciona se desarrolla básicamente en agua limpia debe saber que un mosquito tigre puede ser portador de muchas enfermedades por ejemplo la fiebre chingungunya la fiebre del dengue y otros problemas es el causante número uno de muertes en el mundo transmite diferentes enfermedades especialmente el chingungunya y también el dengue en la república dominicana en estos momentos hay un brote de este dengue incluso hasta niño que aún antes de nacer ya están contagiándose ¡OJO CON ESTO! AUTORIDADES! CLORO UNTAO TANQUE TAPAO Te invito a que si no te has suscrito al canal que te suscriba que comparte el video le de like y lo comente yo te dije que soy Hervé Sánchez un artista frustrado nos vemos en el próximo no